Tía, que te estoy hablando del Tony, no del Tino. Qué pava eres, siempre los confundes. El Tino es el que te gusta a ti, y el Tony a mí. Anda, que ni saber cómo se llama el tío, que te mola. Pues eso, que yo cómo iba a saber que me lo iba a encontrar en el circo, ¿no? Si nunca va a ese garito. Y yo esa noche no tenía intención de pillar, pero claro. Cuando el tío se me acerca y me dice al oído, ¿qué, te vienes a mi casa? Pues yo qué le iba a decir, pues que sí, joder, con lo bueno que está. La puita de la gorda es que estaba con la regla. Tía, te lo juro. Pero pensé, bueno, yo voy. Y si la cosa se pone más caliente de la cuenta, pues lo dejo con las ganas y para otro día. Sí, claro, para otro día por los cojones. Cuando estábamos en su casa, imposible contenerse. Así que fui al baño a hacer lo que tú me dijiste. Me senté en el vídeo y dije, venga, echarme agua, echarme agua para que se me cortara. Y sí, sí, se me cortó. Así que empezamos a hacerlo. Y bueno, cuando terminamos, va y me dice, Lola, ¿por qué tengo la polla roja? ¡Qué horror, chaval! Se había manchado hasta el puto colchón. No vuelvo a su casa en la puta vida, te lo juro, ¿eh? Chaval. No, 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 no Gracias.